Dominicano soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme Soy de una loma y lo llevo en la sangre Cuando pisa tierra dominicana, donde nacen las canciones sentidas Es allá donde tengo mi familia, por allá por la loma de Cabrera Es allá donde tengo mi familia, por allá por la loma de Cabrera Si algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiera de saber, que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo debe de querer, que a mi gente tiene que respetar